Vamos ahora a Tingo María, porque se produjo un violento enfrentamiento entre agentes antidrogas y narcotraficantes que venían vigilando una pista de aterrizaje clandestina. Bueno, tras la operación la policía logró recuperar armas de guerra que estaban en poder de los delincuentes. Tras un feroz enfrentamiento que duró aproximadamente 20 minutos, agentes del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas de Puerto Inca lograron recuperar armas de guerra y municiones que se encontraban en manos de narcotraficantes, quienes los abandonaron en su precipitada huida. Los agentes hallaron también una pista de aterrizaje clandestina que era empleada para efectuar envío de drogas y almas al extranjero. La operación antidrogas se desarrolló en inmediaciones de la Quebrada La Llorona, perteneciente al Distrito Ciudad Constitución, provincia de Oxapampa, Departamento de Pasco, lugar en donde información de inteligencia daba cuenta de la intensa actividad que en los últimos días tenía el narcotraficante conocido como Loco y otros que son sus cómplices. Entre lo incautado se hallaron dos fusiles AKM, tres fusiles FAL, una escopeta retrocarga Winchester, una pistola ametralladora y una escopeta de caza calibre 16. Durante el violento enfrentamiento no se reportaron heridos.